1. Es un oficio de respuesta del Ministro de Salud respecto de consultas sobre los establecimientos de salud de Chile que cuentan con las denominadas salas tutucela, que son especiales para la atención de víctimas de violencia sexual. El Ministro responde y dice que ese nombre ya no se utiliza, se llaman salas de acogida. Y además responde todo lo relacionado con la implementación en los establecimientos de salud de la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Este documento se les hizo llegar por correo electrónico, pero aquí tiene Presidenta igual para su información. Y lo otro, poner en conocimiento de la Comisión que la Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, que han participado en nuestras comisiones, enviaron una serie de sugerencias respecto del proyecto de ley que se conoce como Ley Gabriela, que tiene un plazo para presentar indicaciones hasta el próximo viernes, para que lo tengan en cuenta las integrantes de la Comisión. Bien, eso es, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, entiendo que vamos a recibir en audiencia. Creo que ya están, así que muy bienvenidas. Por favor, tomen asiento a la representante de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile. A ver, doña Sara Garrido. Muy bien, mucho gusto. Doña María Álvarez. Encantada. Doña Marcia Castro. Y Carolina Tello. No sé si están las cuatro o son. Muy bien. Muchas gracias por estar acá y encantada de escucharlas. Primero que todo, agradecer a Dios estar acá con ustedes. Bueno, como usted lo ha señalado, somos una red nacional de mujeres de la pesca artesanal que contempla a ocho regiones. Estamos organizadas por ahora a través de una red, pero sí en regiones somos todas organizaciones de base, constituidas legalmente a través de sindicatos de pescadoras y recolectoras de alga. Nosotros, hace un tiempo que venimos con esta inquietud, Presidenta, de poder generar estrategias de política con enfoque de género, sobre todo lo que está relacionado con la ley de pesca. Usted comprenderá, la ley de pesca del 2013 no consideró el enfoque de género y creo que ahí hay una deuda pendiente con las mujeres de la pesca artesanal. Y es lo que hemos querido esta vez, de que esto avancemos en una política pública y de la cual la pesca artesanal tenga esa mirada que creo yo que le falta, que somos nosotras las mujeres. A nivel nacional, somos inscritas en el registro pesquero alrededor de 25.000 mujeres, pero nosotros creemos que son más, que están relacionadas con la pesca, no solo aquellas mujeres que se dedican a la extracción, sino que el trabajo también pre y post captura, que son mujeres, la mayoría de caletas de pescadores artesanales, que buscan la diversificación, valor agregado. Y ahí esas mujeres, en su mayoría, no están consideradas en ninguna ley de pesca y de hecho utilizan otros registros que no son los que verdaderamente deberían tener. Ahí nosotros le trajimos una presentación. Ahí nosotros hace dos semanas, perdón, un mes atrás, 5 de junio, ingresamos a un proyecto de ley a través de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, el boletín, perdón, el boletín no estáis, pero es la modificación a la ley general de pesca que está relacionada con establecer una cuota de género en la ley de pesca y a la vez complementarlo con reconocer algunas actividades complementarias a la pesca artesanal. ¿Ya? Este proyecto está ingresado. Esto no está en la presentación, ¿no? No, se lo vamos a dejar, se lo vamos a dejar. Sí, sí. Ese proyecto, bueno, contempla primero que todo la participación garantizada en los comités de manejo, en los comités científicos, en los consejos zonales de pesca, en los consejos nacionales de pesca, esté garantizada la participación de las mujeres, porque hoy día hay que entender, somos 80.000, 84.000 pescadores artesanales, de los cuales 24.500 somos mujeres. Entonces, como usted comprenderá, entramos un poco a competir los mismos, pero en desigualdad, porque la cantidad de ellos hoy día en comparación a la nuestra, lo que nosotros buscamos con esto es que dentro de esta toma de decisiones importante que tiene que ver con la pesca artesanal, esté la mirada y la participación de las mujeres, pero garantizada en la hora de toma de decisiones, de gestión sobre todo, y eso no es así. Por eso nosotros lo que hicimos es hacerlo a través de un proyecto de ley. Y por otro lado está el reconocimiento de algunas actividades como las encarnadoras, particularmente que son mujeres que hoy día las reconoce el Consejo Nacional de Pesca, pero no las reconoce la ley de pesca. O sea, hay cosas que no cuadran, como decimos nosotros, pero sé que vamos a avanzar en eso particularmente. Ahí hay un gráfico, como ustedes lo pueden ver, desde el año 2005 que existen inscripciones, registros de mujeres en el registro pesquero de la Subsecretaría de Pesca hasta el 2015 y 2016, que usted ve alcanzó a un 26% de ellas, 25.500 mujeres, pero en el 2018 bajó un 24% porque se aplicó caducidades, que el Servicio Nacional de Pesca caducó muchos registros, de los cuales obviamente ha mermado no solo en mujeres, sino que también el registro general de pesca. Y hoy día alcanza el 24% del total de mujeres inscritas. Ahora, hay que considerar que el proyecto, que la ley de pesca hoy día considera solo a las mujeres recolectoras y pescadoras. Sobre eso solamente tiene registro del resto. No hay más información porque no tiene un registro de otras actividades que están relacionadas con las mujeres, particularmente con aquellas mujeres que se dedican, que no sabemos en realidad dónde las vamos a incorporar, porque le llaman mascheras, que son mujeres que se dedican a sacar un recurso con el talón. Muy ancestral. Es decir, hay aquí lo que hacen gran parte de las mujeres que no están en los registros pesqueros, son actividades ancestrales, que es lo que nosotros queremos destacar, reconocer y visibilizar. Ahí hay otra información en relación a la participación de las mujeres. Hay 18, hoy día contamos con 42 organizaciones de mujeres. Hay 420 organizaciones de hombres y 1.081 mixtas. Y ahí nosotros lo que alcanzamos a buscar en esa información del Servicio Nacional de Pesca, que son 1.094 mujeres con cargos en las organizaciones. O sea, organización de hombres podría ser la tesorera, o podría ser la secretaria, o podría ser la presidenta. Y 428 son secretarias, 376 son tesoreras y 290 son presidentas. Eso es a nivel nacional. Y aquí tenemos la distribución a nivel país de la participación de las mujeres en muchas regiones. Se debe entender que en las regiones donde más existen mujeres y que duplica, o sea, en realidad son casi 10.000 mujeres, es en la región de los lagos, le sigue la región del Bío Bío, después está la cuarta región y la quinta. Y así, a nivel nacional, tenemos participación en distintas áreas donde la mujer tiene un rol activo que hacen en las caletas de pescadores artesanales. Más que un número, una forma de vida, oficios de mujeres invisibilizadas, le hemos puesto como título, roles de las mujeres en la pesca. Aquí, como le señalaba, la recolección de alga y marisco es lo que está hoy día, tiene registro pesquero en la subsecretaría de pesca, pero hay otras actividades que son muy importantes, como es la comercialización, la diversificación productiva y el valor agregado. Y aquí me quiero detener un poquito, porque yo entiendo que la senadora Rincón y la senadora Aravena son de la Comisión de Pesca del Senado y las conozco y sé que han trabajado, pero acá un poco la preocupación del INDESPA. El Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal hoy día que está ya en su etapa de reglamento y todo, ahí nos preocupa porque nosotros entramos a competir mucho. Sobre todo los recursos hoy día hay que entender que son 84.000 pescadores artesanales y de los cuales nosotros somos casi 25.000. Entonces tenemos que entrar a competir esto, sobre esos 60.000 entramos a competir. Entonces ahí nosotros creemos que hay que hacer un trabajo, o sea, lamentablemente la ley de pesca y otras leyes no son mucho con el enfoque de género que nosotros esperáramos, pero nos preocupa eso para tenerlo considerado, al igual que la ley de caleta, que ya salió su reglamento, donde también creemos que la participación de las mujeres hay que, en lo posible, hay que garantizarla. Ya, esto es una actividad muy machista, muy compleja, no existen, no es bien visto para muchas caletas dirigentes que las mujeres participen y no exista la toma de decisiones, sino que más bien sea en el número que a ellos les interesa a veces tener, o porque la Dirección Nacional del Trabajo solicita y exige que dentro del directorio tiene que haber una mujer. Lo hace solamente para completar eso como exigencia, pero no hay una participación, no hay un reconocimiento. Y como decimos en jerga pesquera, no queremos ser fauna acompañante. Nosotros no queremos ser fauna, queremos ser objetivo, pesca objetivo, como ellos lo denominan. Entonces, ahí hemos ido a tratar de cambiar mucho un tema también cultural, porque es fuerte. O sea, el trabajo que nosotros hemos trabajado durante este tiempo, casi dos años, los avances han sido mínimos, pero esperamos ahora ya con esto de empoderamiento muchas mujeres dar los espacios que yo creo que merecemos. Los roles tradicionales, y es aquí donde me va a ayudar un poquitito mi compañera, porque ella es encarnadora. Yo les voy a dar hasta donde puedo llegar. Hay otros conocimientos que son de ellas, transmitidos de generación familiar. Mucho se da el abuelo. Tenemos mujeres, por ejemplo, tejedoras de redes en Arica, que tejen redes para los hombres. O sea, ellas son las encargadas y lo han hecho su abuela, la mamá, la hija ahora. Lo hicieron también las encarnadoras. Lo mismo. O sea, aquí realmente hay un trabajo que se transmite de generación en generación. Ingresos adicionales. Obvio, todo lo que nosotros generamos es para la casa. Por lo general pensamos así la mayoría de las mujeres. Mucha informalidad. Las mujeres ninguna trabajamos con algún tipo de contrato en lo absoluto. Mi compañera le va a contar lo que pasa con las encarnadoras particularmente. Y los problemas de salud y desprotección social. Aquí lo hemos encontrado con mujeres con enfermedades que son propias de las actividades que hacemos. La recolectora es fuertemente la artritis, la artrosis, el prolapso, porque han estado expuestas toda una vida al agua, al frío. Por lo tanto, ahí hay unas enfermedades que son de las mujeres y que vaya que a los 55 años ya la mayoría de las mujeres están sufriendo mucho el tema de artritis, de artrosis y prolapso. Y no considerado en la gestión de espacios costeros. Bueno, la participación ahí en las comisiones regionales de uso del borde costero, que existen en muchos gobiernos locales, no se garantiza la participación de ninguna organización de mujeres de la pesca artesanal. Entonces, hay hombres, pero no existen mujeres. Por lo tanto, las EMCO y todos estos espacios que se trabajan y como ordenamiento del borde costero, la participación de la mujer hoy día es prácticamente cero. ¿Cuáles son esos oficios invisibilizados? Y aquí, Marcia, te doy el espacio. Bueno, las encarnadoras, mi misión es... Yo soy encarnadora desde el año 2000. Tenemos esta actividad nosotros en la comuna de Lebu desde el año 1999. Somos encarnadoras... Las encarnadoras somos quienes preparamos el arte de pesca para los pescadores artesanales. Somos el primer peldaño a la pesca artesanal en cuanto a números. Nosotros preparamos el arte de pesca para que ellos vayan a hacer números de pescado. Pero no somos reconocidos ni por el sector, ni por ellos, ni por Nail. Es una actividad ancestral de manera artesanal que se trabaja de anzuelo y sardina. Un anzuelo, una sardina de manera ordenada para que ellos puedan después tirar el espinel al agua y puedan traernos la reineta o la pescada. Es una cultura no reconocida por las mujeres, incluso se deja como herencia de familia en familia. Desde los hijos desde 12 años en adelante ya empiezan a trabajar esto en su casa, haciendo espineles para aporte familiar. Nosotros en nuestra comuna no tenemos de trabajar de manera formal. Esta es nuestra única forma de sobrevivencia, en la comuna del Evo específicamente. Nosotros allá nos agrupamos y nos formamos como en Canabra para poder revalidar una negociación con las embarcaciones y para que nos pudieran pagar nuestro trabajo. Porque si usted no traía pescado no recibía ningún aporte económico de esa embarcación, no le pagaban su trabajo. Entonces nosotros obligamos que este sistema ellos validaran un compromiso de palabra y nos fueran cancelando el trabajo porque si no traían pescado no le pagaban y aunque usted estuviera, porque este trabajo generalmente se realiza de noche por los esfuerzos de las mamás, de los niños que estudian. Todo el mundo que trabaja lo trata de hacer en la noche para que las embarcaciones puedan salir de día. Tenemos muchas, esto como cantidad de años, se trabajan muchas horas de pie, problemas en nuestras mujeres de astrosis, artritis, por la cantidad de horas expuestas de pie, problemas visuales por trabajar mucho tiempo con el acero. Y esta experiencia nosotros la vemos acá, nosotros la hemos normalizado desde que lo formamos como organizaciones. Hemos ido peleando un poquito nuestros derechos y defendiéndolos y buscando formas de resguardar que la persona que haga el trabajo reciba su pago. Y nos encontramos acá en Caleta Portales que trabajan de una manera más indigna como mujeres y que tienen una forma de trabajar que si la embarcación trae le pagan, que era lo que nos pasaba a nosotros, y si no traen pescado no les pagan nada. Y están todo el día trabajando de pie. Entonces las encarnadoras somos no reconocidas, pero sí importante que hoy día nosotros descubrimos que para un consejo asesor es importante la opinión de un encarnador o una encarnadora, pero ante la ley de pesca no los contempla en absoluto a las mujeres que hacemos el trabajo. Están, como lo ha señalado mi compañera, ella es presidenta de la agrupación más grande de encarnadoras que hay a nivel nacional, que está en la comuna de Lebu, y donde también encontramos mujeres encarnadoras aquí en Caleta Portales, en Dalcagua, en la décima región, en Calbuco, que son mujeres que se dedican al encarnado de Espineles. Y después vienen las charqueadoras, ahumadoras, tejedoras de redes, desconchadoras, mascheras. Si empezamos, términos muy coloquiales, muy de las caletas, así que ahora yo les empiezo un poco a explicar un poco más técnico, las charqueadoras son las mujeres que se dedican al limpiado de pescado. Las mujeres aquí, gran parte de su trabajo la hacen en esas condiciones, muy rústico, muy artesanal, y el trabajo de ellas es la limpieza del pescado, posterior a eso se va un seco salado, es decir, la famosa pesca seca o la melusa seca, posterior es el trabajo que hacen las charqueadoras. Y ahí también encontramos en la séptima región, en la octava región, en la novena región. Fuertemente las mujeres dedicadas a esta actividad. Perdón, pero en el caso de ustedes como charqueadoras, las que se dedican, ¿tienen un compromiso, un pago por cantidad, quién les paga, con quién se entienden? En el caso de las charqueadoras, que era una de las preocupaciones grandes que teníamos nosotros en relación a la ley de modernización del Servicio Nacional de Pesca, en muchas caletas de pescadores se hace el charqueado de pescado, muchas sin permiso, así nomás, porque por lo general son para subsistencia, es pesca de subsistencia la que realizan, porque después ya la secan, lo secan y lo venden, o chueques en el invierno, se usan mucho las caletas. Entonces, ahí los preocupaba mucho eso, a Dios gracias, entre el proyecto de modernización, después se consideró la pesca de subsistencia, y ahí estamos en conversaciones con el Servicio de que estas mujeres que no tienen, algunas que pescan, otras que trabajan en tierra, se agrupan, se asocian, no sean fiscalizadas o sancionadas en relación a la actividad que ellas van a terminar realizando. Hay un trabajo ancestral, la pesca seca o la melusa seca, ese es un trabajo que hacían nuestros ancestros donde secaban el pescado y lo mantenían para el invierno. ¿Sigue siendo un pago informal? Informal, todo es informal. Todo es informal. Pero esa informalidad tiene que ver con los que salen a pescar y si tienen pesca, digamos, les pagan, o con quién. No, en el caso de las charqueadoras es familiar, es familiar. Puede ir el hermano, puede ir la caja, una, dos, tres cajas, que es lo máximo que los permiten un poco sacar, las limpian ellas en tierra y las secan, y si pueden venderla, la venden en la semana. O sea, les pasan la caja, digamos, y a lo que vendan es lo que ganan. Es lo que ganan, sí. No es que haya un pago... No, no, no. Después vienen, están las humadoras, están las mascheras, que aquí me interesa mucho para las dos senadoras que son parte de la Comisión de Pesca del Senado, porque encontramos que hay mujeres... No, no, las chicas de Calbuco. Perdón, las del sur. Sí, las Cucao. No sé si las colocaste a ver anterior. Pero hay mujeres que hoy día están en Cucao, particularmente en la isla de Chiloé. Hay mujeres que hoy día sacan la macha con el pie, con el pie, igual que a lo antiguo. Entonces, igual ellas nos han preguntado en qué categoría estamos nosotras. Somos extractoras, somos salgueras, somos, no sé, y lo hacen. Entonces, una actividad nuevamente para nosotros también, porque en la octava región no se ve eso, pero sí se ve en la isla de Chiloé, en la décima región. Entonces, uno se podrá encontrar con mujeres que hacen infinidad de cosas, pero todo es la informalidad. Algunas les pagan, otras no les pagan. Mucho, bastante diversificación y valor agregado. Ahí está la venta de productos, la mayoría hecha por mujeres. Hay una pescadora artesanal allá, igual que un hombre. O sea, las actividades las hacemos los dos. Los dos. Ahí hay una planta de jibia de una organización, era una organización de mujeres del EBU. Ellas pudieron trabajar fuertemente, ganar un proyecto a pequeña escala, por supuesto, y ahí ellas están procesando. Y acá tenemos las de Tubul, que son mujeres que se dedican al, perdón, ellas son de, las chicas de Tiruá. Tiruá, porque ellas limpian, ellas trabajan en el Cochayuyo y hacen snack de Cochayuyo. Es decir, aquí hay un trabajo de muchas mujeres a nivel nacional, que lo único que buscamos es que hoy día se considere, dentro de una política pública, el trabajo que hacemos y realizamos las mujeres en la pesca artesanal. Eso. Agregar. Esperamos. Bueno, ahí está la valor de la participación en la toma de decisiones, que es lo que más a nosotros nos interesa. Ya la organización, la FAO, en este momento, cuando revisó la ley de pesca, también en su artículo 8 señala que tiene que haber un enfoque de género en cualquier política a nivel nacional. Y en esta, garantizar la seguridad alimentaria, que es lo que ha llamado la FAO, y en eso, ¿qué más seguridad que puede estar en manos de las mujeres? La pesca para, la pesca que, el trabajo que nosotros hacemos. Eso es, senadora, lo que le hemos querido presentar a ustedes. Creemos que hay mucho por trabajar. Nosotros, nuestra intención es seguir avanzando. Sabemos que información no existe a nivel nacional de muchas mujeres. Solamente, como le señalaba, el registro pesquero considera a las pescadoras y a las algueras. Y la falta de información sobre estas otras mujeres, no hay nada, ni en la administración pesquera. Y lo que apuntamos nosotros a crear, más adelante, obviamente, una política pública a través de un plan de igualdad para la pesca, un plan para igualdad de la pesca en el sector pesquero y acuícola. Ese plan que sea una directriz, que traspase el gobierno, que quede como política pública. Eso, en realidad. Muy bien. Muchísimas gracias, entonces, a doña Sara y el resto de las compañeras. Agradecemos mucho su exposición. Va la palabra, ofrece la palabra, senadora Rincón. Gracias, senadora presidenta, senadora Allende. Hoy día, la senadora Provoche está en régimen, por eso no está acá. Y nuestra colega, la senadora Adriana Muñoz, que también en la Comisión de Pesca, está recuperándose de una intervención. Entonces, conversábamos con la senadora Aravena, presidente. Nosotros estamos en pleno proceso de discusión de la ley que se llamaba corta. Hoy día pedimos que no se hable más de ley corta. Estaban acompañándonos, no tienen nada de ley corta. Y lo que podríamos hacer es estudiar las indicaciones necesarias para introducir en este debate legislativo respecto de lo que plantean ustedes. ¿Por qué? Porque la verdad es que tiene todo el sentido. Y lo podríamos, además, hacer con el respaldo de esta comisión. De esta comisión. Entonces, creo que le daría mayor peso. E incluso, presidente, me atrevo a pensarlo, que, independiente de que presentemos las indicaciones con la firma de la senadora, pedir que el proyecto pase por acá para que se revise en lo pertinente. En lo pertinente. No sé si les parece, pero creo que sería súper importante. Y ahí se podría abrir el plazo de indicaciones, las introdujimos ahí y queda mucho más limpio y le da más fuerza al tema. Sí. Por supuesto, senadora Aravena. Sí, bueno, gracias, señora presidenta. Yo me alegro mucho que, además, estemos... Bueno, nos faltan... Hay dos ausentes hoy día, pero, efectivamente, la senadora Muñoz estaría feliz de estar acá hoy. Le vamos a comentar esto, porque nosotros somos las tres participantes. Vamos, además, de la comisión de pesca. Entonces, qué mejor que el compromiso que estamos haciendo hoy día de trabajar. Vamos a colocar los equipos a trabajar con ustedes. Vamos a contactarnos. Y, efectivamente, no puede no estar contemplado. 25.000 mujeres de los 84.000. En total, es prácticamente un tercio de las personas que elaboran. Ahora, igual dejar en claro que la preocupación ha sido nuestra. La situación de informalidad, senadora Allende, que hemos descubierto en el tema de pesca, es impresionante. En general. En general. En general, hombres y mujeres. Sí, pero en este caso... Pero las mujeres mucho más. Porque hemos normado bastante el tema de los pescadores, de los armadores, de los recolectores. Pero ustedes, la verdad es que la discusión, hay que ser honestos, jamás estuvo presente. Así que agradecerles la oportunidad que tenemos hoy día, además de trabajar dos comisiones en conjunto, para resolver este tema. De hecho, presidenta, van a ser invitadas a la discusión de la ley de pesca. Hoy día lo pedimos en la comisión, pero eso no quita hacer esto otro como estrategia. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerles a las senadoras en este caso, que son parte justo de la comisión de pesca, y nuestra presidenta, que no está, pero obviamente también es parte, así que va a estar muy contenta. Yo creo que la vía es esa. O sea, presentar indicaciones, que sean invitadas, pero además, que pase a esta comisión. Entonces, nosotros creemos que es una forma, en lo específico, no nos vamos a meter en los otros temas, digamos, de la pesca en sí, sino que lo que tenga que ver con la participación de las mujeres, su informalidad, el cómo considerarlas en todos los niveles, y sobre todo terminar con la informalidad. Porque creo que es tremendamente perjudicial, dañino y gravoso para ustedes. O sea, realmente no tiene ninguna justificación en estos tiempos. Así que cuenten absolutamente con esa idea. Vamos a solicitarlo en la sala, que esto sea considerado que pase después acá. Necesitamos la complicidad, ojo, de los senadores y senadoras para que no se opongan. Yo quería preguntarle un poco del proyecto de ley que mencionó como a la pasada, que fue muy rápido, como no estaba en el esquema, que la Cámara diputada, porque ahí me quedé media perdida, que no sé bien de lo que va. Hace dos semanas atrás solamente estuve en sala, y ahí hubo un rechazo porque la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados se lo quería llevar para allá, y la Comisión de Diputados dijo, no, este proyecto se discute acá. Es de género, así que... Y ahí se demoró un poco. Hoy día se encuentra en eso, sabemos que volvió a género, y ahí comienza la discusión ahora. Pero es un proyecto que presentaron... Sobre este tema. Sobre este tema. Que presentaron algunos diputados que no... Ya empezó su trámite, entonces, o va a empezar su trámite. Y tiene que ver específicamente con este tema, que sería interesante, secretaria, igual conocer el proyecto y tenerlo a la mano para verlo. Sí, efectivamente, este proyecto se dio cuenta en la sala hace un par de semanas y ingresó a Comisión de Género. Está en espera de ser puesto en tabla para poder comenzar a ser tramitado. Pero todavía no tiene ninguna gestión, digamos, exacto. Está relacionado con este tema específicamente. Único y exclusivamente con estos temas que pusieron acá las dos compañeras. Muy bien. Entonces, Presidenta, como estamos mucho más avanzados en la ley de pesca, meterlo como indicación es más rápido. Es más rápido. Exacto, porque si esperamos que venga desde la Cámara de Diputados para segundo trámite va a tardar muchísimo más. Así que es mucho mejor, ¿sí? De hecho, si gustan anotar el número de boletín... Sí, sería bueno. Es 12.702-34. Y de ahí podemos revisar y sacamos... Blas para las indicaciones. Muy bien. Gracias. Bueno, para nosotros ha sido verdaderamente un gusto tenerlas, felicitarlas por su organización, por su pelea, por su perseverancia para poner este tema. Realmente las felicitamos. Para nosotros ha sido realmente un placer escucharlas. Ojalá tengamos muchas más mujeres así dispuestas a dar esta lucha y bien preparadas y claritas en lo que quieren. Así que muy contentas de verdad de haberlas escuchado y de apoyarlas. Cuenten absolutamente con esta comisión, como las integrantes que en este caso tienen doble condición de pesca. Así que felicitaciones y muchas gracias. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, la vamos a levantar. Muchas gracias. Qué bueno.